En este nuevo bloque vamos a conocer la historia de un emprendedor joven, chaqueño, que de un día para el otro dijo no voy a estudiar más arquitectura, me voy a dedicar a los zapatos. Y hoy parece ser que la selección va a usar los zapatos de él. Estamos con este emprendedor acá, Gastón Greco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Un sueño casi cumplió? ¿En algún momento soñaste con todo esto que te está pasando con los zapatos o fue casualidad? El emprendedor tiene esa cosa de soñar todo el tiempo y después poner las manos en acción para poder materializar esas cosas que se le pasan por la cabeza. ¿Pero cómo fue de la arquitectura? Dijiste, bueno, no sé, no quiero la arquitectura. Ahora, zapatos. ¿Sabes lo que son planos? Yo vine a estudiar arquitectura a Buenos Aires, me recibí de arquitecto con 23 años, pero ya en paralelo empecé a desarmar un zapato y a entender cómo era a sumergirme en una industria que era totalmente desconocida para ese momento, ¿no? Y bueno, moviéndome, aprendiendo, yendo a fábricas de un lado al otro, tocando muchas puertas. ¿Siempre solo tenés socios? ¿Solo? Solo. Porque en ese momento no tenía capital, no tenía contactos y ya experiencia cero. Así que no, con una pasión absoluta, más que nada por el hacer, ¿no? Sí. Por el ser parte de una generación. Sí, prueba y error, prueba y error. Y bueno, queriendo marcar mi propio camino, ¿no? Gastón, ya nos metemos en la selección, ¿no? Pero, ¿cómo le llegaron tus zapatos al presidente de la Nación? Un día estoy, lo veo en la televisión, que él habla del fetiche que tenía con el calzado, y ahí se me ocurre escribir una carta, que era del Chaco, contándole un poco mi historia, y que me parecía que un presidente debería utilizar zapatos de industria nacional. Y bueno, me lo encuentro un día en la tapa del diario con los zapatos puestos. ¿Y qué pasó ese día cuando lo pusiste por todos lados, se lo dijiste a tus amigos? Sí, fue impresionante, porque uno, bueno, cuando manda una carta, una acción para ese tipo de personas, tampoco puede, no sé, no tiene la posibilidad de recibir un feedback, ¿no? Entonces, bueno, salió, se comunicó y bueno, después hizo que explote los medios. Por lo que estás contando, me parece a mí que un emprendedor tiene que tener también un poco de locura, ¿no? Porque esto de escribirle al presidente a ver si se los pone, se los puso. Ahora, con la selección, ¿qué te fuiste? ¿A Ezeiza con todos los zapatos? ¿Cómo fue? Sí. Averiguar los números de los chicos, no sé. Usé un poco mis relaciones y todo el camino que, recorrido que tengo, hace como siete o ocho años que desarmé el primer zapato. Y bueno, hablando con uno, una persona que conocía a Nafa, hasta que hablé con otro, y ahí fui hablando con uno o con otro, hasta que me dijeron, bueno, dale, avanzá con el tema. Me pasaron el número, el día clave de esto fue cuando recibí cuánto calza cada jugador, ¿no? Bueno, ahí veíamos a Macherano. ¿Se los pusieron ya los jugadores, sabés? Así, yo los entregué ahora los primeros días de la semana pasada, cuando ellos estaban por viajar. Ahí está claro, esto fue SNS-Eiza, mirá que bueno. ¿Te fijaste que no tuviera ninguna impureza adentro, nada, por Dios? No, para nada, no, las pocas son impecables, olvídate. Hay que cuidar ese material, te lo pido, por favor. Sí, no, y los pies esos son pies que hay que tratarlos. Y se los pusieron delante tuyo, se los probaron, alguno le apreta acá, no, tengo que modificar esto, la plantilla, no, en realidad tengo un pie más grande que el otro, no sé. Sí, nosotros hicimos prueba de... ¿Hay alguno que tenga un pie más grande? ¿Tenemos? No, bueno, hay... Las mujeres a veces no... Guzmán, que calza 48, que es un zapato gigante, complicada. Hay que desarmarlo eso. 48. Pero después, bueno, todos más o menos son pies promedios. Para mí patón es un 45, ya, pero imagínate, calzo 36, pero 48. Sí, 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 y después, bueno, también hay calzados más grandes, pero en este caso ese era como el número más grande que teníamos. A ver, si nos ponemos en tus zapatos, ¿cómo sería la historia? ¿Cómo definirías este proceso que vos decís que lleva siete años? Y para mí es una pasión absoluta por el hacer, ¿no? Más allá del calzado, ¿no? Y la filosofía que nosotros construimos detrás de la marca, ¿no? De Posco. Para mí Posco es un culto al emprender, ¿no? Una forma de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Nosotros lo vemos como una ideología más que como una marca de moda. Hablás en plural y dijiste que empezaste solo. ¿Tenés empleados? ¿Cómo es ahora? Sí, un equipo de 20 personas y es un equipo, es una persona, casi todo. Yo sí como tengo 28 años, soy como el más grande medio de... Sos el más grande conmigo. Sí, sí. Y somos todos un grupo de muy jóvenes que con mucha energía, con ganas de hacer, con ganas de hacer algo distinto, ¿no? ¿El diseño es tuyo o es de todo el grupo? No, no. El diseño es mío. Yo me recibí de arquitecto y la pata que más... El diseño, sí. El diseño es lo que más... Hay gente que invierte fortunas en publicidad para imponer una marca. Vos utilizaste esta estrategia como marketing, como para hacerte conocer sin poner un peso. Sí, sí, sí. Siempre fui como muy... A veces cuando uno no tiene recursos, crece creativamente, ¿no? Sí, totalmente. Y este fue un caso, ¿no? Yo soy como muy creativo a la hora de usar mis pocas herramientas para poder potenciar mi marca. ¿Qué tienen de diferente los zapatos que van a usar los chicos en los de la selección con lo que hay ahora en mercado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se destaca tu producto? Este producto se hizo con... Bueno, primero tiene el logo de AFA, el logo de la FIFA. Y después tiene las puntadas celestes y blancas hechas a mano, ¿no? Que no sé si se puede ver acá. Ah, ahí atrás. Las puntadas hechas a mano. Y después es un zapato que tiene una plantilla especial que es bastante cómoda y bueno, y un cuero que usamos para una edición limitada, ¿no? Bueno, lo mostramos para el final. Y ojalá que vuelvan campeones del mundo. Ojalá que sean el amuleto, por favor. Dale que sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Seguimos con Gaby.